Este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también, y siempre lo mismo que yo O este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también, y siempre lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está deslumbrando en la casa de Dios A la casa de Jairo iba Jesús, y una grande multitud iba atrás de Y una pobre mujer llena de fe, no miró la multitud fue y le tocó A la casa de Jairo iba Jesús, y una grande multitud iba atrás de Y una pobre mujer llena de fe, no miró la multitud fue y le tocó Y tú salió a ver y ella sanó Y si le tocas Susana también, angeles y querubines se pasean por aquí Ángeles y querubines se pasean por aquí ¿Por qué Cristo en la Sareno va pasando por aquí? ¿Por qué Cristo en la Sareno va pasando por aquí? Va pasando, va tocando, va tocando por aquí ¿Quién dijo que no? Que no haya victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Cuando el pueblo al abadío suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo al abadío suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición El día de Pentecostés llegó así de repente El día de Pentecostés llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaban nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Que ya estaban esperando, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban en nuevas lenguas y todos salían canzando El día de Pentecoste llegó así de repente, el día de Pentecoste llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente, donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando y cuando se dieron cuenta se dieron todo canzando Ellos nos imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta, se dieron todos danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Y hablaban en nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, hablan de nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando En exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así Salto mi vida, velando mi mano, medio corona y vestido real Así es lo más que salga, pequeño, por tu saber, gloriaremos ti Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más bien, por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Salto mi vida, velando mi mano, medio corona y vestido real Así es Jehová, que salga al pequeño, por tu saber, gloriaremos ti Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, 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 te haré más bien, por causa de Jehová Esta alabanza es, para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es, para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo, se está derramando en mi corazón Y que una noche en el cielo, está deslumbrando la plaza de Dios Estaban todos unánimes, en ruego y oración Estaban todos unánimes, en ruego y oración Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo Hay ropa, 그런 amor Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo Pienso donde a nadie me da 10.000 mensajeros Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname deEMli Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El sol, y el fuego cayó, oro, josué Y el sol se paró, el alias oló Y el fuego cayó, oro, josué Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Y si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El azoro, y el fuego cayó Oro, josué Y el sol se paró El azoro, y el fuego cayó Oro, josué Y el sol se paró Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando con vos en gola Nuestro Padre Celestial ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantando nos entora a nuestro Padre Celestial Y este gozo que lo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Y este gozo que lo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantando nos entora a nuestro Padre Celestial ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantando nos entora a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido ¡Pero yo vine a alabar a Dios! Yo no sé a lo que te has pedido ¡Pero yo vine a alabar a Dios! Yo no sé a lo que te has pedido ¡Pero yo vine a alabar a Dios! Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Y no hay día que no me goce Señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo Al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma, Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan los manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra, Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver, Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Y me defenderá Gracias, Señor Me gozo en tu presencia, Padre Gracias, Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he peleado la batalla, oh Señor. Le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la batalla, oh Señor. Música Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Eso Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras que perezco Mientras que perezco Mientras que perezco Venga Venga Movimiento, movimiento Mientras que perezco Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras que no Mientras que no caminaba, la duda le visitó Mientras que no caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ah sí! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras que no caminaba, la duda le visitó Mientras que no caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Medial de poca fe, ¿por qué dudaste? Mombrándele, de poca fe, ¿por qué dudaste? Závame maestro Allá en el monte oré, la salsa ardía Allá en el monte oré, la salsa ardía Hoy se es quería saber, porque la salsa ardía Y no se consumía, quería saber Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Allá en el monte oré, la salsa ardía Allá en el monte oré, la salsa ardía Hoy se es quería saber, porque la salsa ardía Y no se consumía, quería saber Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita la sandalia Allá en el monte oré, la salsa ardía, allá en el monte oré, la salsa ardía. Hoy se es quería saber, porque en la salsa ardía, y no se consumía, quería saber. Hoy una voz del cielo, que le decía, hoy una voz del cielo, que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Allá en el monte oré, la salsa ardía, allá en el monte oré, la salsa ardía. Hoy se es quería saber, porque en la salsa ardía, y no se consumía, quería saber. Hoy una voz del cielo, que le decía, hoy una voz del cielo, que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita la sandalia de tus pies, porque la sandalia de tus pies, los pies, y ll wahr غчики. Quita, quita la sandalia de tus pies, y ll águər de tus pies, una lista marriedas, pañita la de tus pies, satuичего reset. Quita, quita la sandalia de tus pies, cuando salga por qué pisas, santo es. Puta, quita la sandalia de tus pies, cheers aheiro engineering. Quita que quisiera ser Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, sus Lou 곡os de tus pies. Cuола es el hombre nuevo que pisa, que el lugar que pisa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.